Bueno chicos, una jornada especial, les toca cantar nada más y nada menos que el himno de sus respectivos países. Es un poquito de presión nada más, pero nada, estamos contentos. Está lleno en el estadio. Está lleno en el estadio, es un dato de color, no pasa nada. No, sí, la verdad que estamos muy ansiosos. Yo creo que desde que llegamos, desde que estábamos en el aeropuerto, que ya veníamos para acá, se nos notaban los nervios y de hecho lo hablamos. Hay algo que hablamos que fue muy cierto y que fue muy real, que esto de verdad es algo que no se da tan fácilmente. Es una oportunidad que muy pocas personas se les da y es aprovechar, obviamente es una responsabilidad enorme la que nos dan. El dejarnos en nuestras manos, el cantar el himno nacional de nuestro país, dejar en alto nuestra cultura, representar al país, ¿no? Enfrente de un montón de gente y no es eso, sino también que está admitiéndose en un montón de lugares. Así que realmente es una emoción enorme y un agradecimiento por confiar. Yo creo que nosotros, la verdad que él canta impresionante el himno de Argentina, lo representa re bien, así que de verdad es una locura. Es una oportunidad única y especial, así que estamos con mucha emoción por eso, así que vamos a salir con todo. En los ensayos te vi que te salió un vamos a Argentina al final. Sí, no se puede repetir lo que dije después, pero sí, vamos a Argentina, eso. Sí, sí, es que es inevitable, pero me voy a obscenar y me voy a mantener en calma. Bueno, si te gusta el fútbol, ¿cómo es su relación con él? Pero vos somos fanáticos del fútbol, ¿eh? Sí, la verdad que sí, sí, somos muy fanáticos. ¿Podemos decirlo? Sí, sí, obvio. Bueno, yo soy hincha de River. Yo soy hincha de San Lorenzo, papá. Soy cuerva de corazón. Mirá que sorpresa. Te sorprendiste, ¿eh? Nos encanta, así como también hablamos un ratito, el fútbol y la música en esta ocasión es lo mejor que nos puede pasar. Sí, yo creo que juntar las dos cosas, aparte es un deporte súper difícil, a muchas personas les parece aburrido, pero de verdad se ponen a ver un poco el deporte es súper difícil, de hecho yo veía hoy la cancha y es enorme. Yo de verdad, yo la veía de repente que estás, no sé, sentada y dices, ay, es muy chiquita, o de repente no sé qué, es lo que dices ahí, que hace canso de que, claro, la cancha es tan grande que tiene que correr de un lado al otro. Bueno, primero me dijiste que sos de River, una semana súper especial. Una semana muy intensa porque, bueno, venimos de los shows de Soy Luna, venimos a cantar el himno y después viene el partido trascendental, así que intentamos mantenernos en eje, pero yo hablo de la mejor manera, comiéndome toda la suerte. ¡Pobrecito! Y la última, ¿se animan a hacer algún desafío para hoy, a ver quién gana? No sé, una foto, el que pierde se sube la foto con la camiseta contraria, ¿se animan? ¿Qué? ¿Es buena o no? Muy buena la que tiró. Bueno, primero nuestro objetivo era ver si podemos conseguir una camiseta de cada selección. Claro. Y después vemos que el ganador decida. Bueno, bueno, papá, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. A ver, ¿se planeó acá? La verdad es que vimos que si teníamos la oportunidad de que yo tuviera la playa de México de jugador de Nochoa y tú... Y yo la de Dybala o la de Icardi que los admiro los dos, así que... Claro, exactamente. O sea que si, por ejemplo, pierde Argentina... Él se pone al lado de Nochoa. Exactamente. Ok, ¿y la foto? ¿Y la foto? Y si no, al revés. Y si no, al revés. ¿Está bien? ¿Listo? A ver, un rato he hecho aquí. Queda acá, ahí queda filmado. Este es el desafío. Queda aquí. Chicos, muchas gracias. No, para ti, gracias.